Ya puedo, ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír sin que me... Cuando uno puede hablar del amor y pronunciar su nombre, ya recobró la calma, es que ya lo olvidó uno, prueba superada. He vivido muchísimas cosas, don Francisco, he sufrido muchísimas cosas que al final de cuentas me han hecho la mujer fuerte que soy ahora. Y esta canción pues explica un poco de lo que es Jenny Rivera, tanto la artista como la mujer. El disco incluye temas rebeldes, letra atrevida y lo de parrandera pues viene ya de lo del éxito que uno tiene, ¿verdad? Pero es un disco que me ha traído muchísimas satisfacciones. Vamos ya llegando casi al disco de Platino a más de 200 mil unidades vendidas. Es una gran bendición gracias a mi público que me apoya. ¿Quieres sobrevivir en lo que queda de este año? Pues mire, tengo preparado mi disco que quiero volver a retomar el género dance, que fue el que yo empecé, este disco es grupero. Me encanta lo grupero, pero así como que mi corazón late por la música dance. Entonces quiero preparar un disco dance para finales de año, hay dos, tres propuestas para telenovela para este año, que todavía no digo cuál porque no hemos firmado ni concretado, pero hay planes para televisión, tengo ganas de volver a hacer novela otra vez y hay un plan para calendario para final de este año también. ¿Y no se ha dicho nada del amorcito nuevo tampoco? Se dicen muchos amorcitos, pero yo quiero aclarar porque luego me deja la prensa como si yo fuera una loca desquiciada, que ando con uno, con otro y con aquel y que le pongo el cuerno y me río de ellos. Y no, yo soy una mujer muy fiel. Cuando estoy con una persona, estoy con ella. ¿Cuánto tiempo estar con ella? Lo que pasa es que no me gusta hablar de mi vida privada, entonces yo sola me invento. Sí, tengo novio, no tengo novio, ya terminé, no ando con esta. Entonces yo de mi vida privada invento cosas. Ya, pero tú tienes tu novio. Yo tengo mi novio desde hace, van a ser dos años, soy muy fiel, lo amo, me ama y no ando ni con este, ni con el otro, ni con aquel. Esos son amigos y muchos otros son invenciones. ¿Y lo nuestro se ha sabido, Jenny? ¿Lo nuestro, lo suyo y lo mío? Sí. ¿Y yo entonces dónde quedo? Nos dice que es fiel. ¿Eh? Nos dice que es fiel. Pero usted me prometió amor algún día. Sí. Oye, vamos a hacer lo siguiente, ya que ha sido tan exitoso este material, parrandera, rebelde y atrevida, le vamos a pedir a Jenny Rivera que nos cante el tema que está promocionando. Al público le gustó el tema. Estuvo muy bueno, muy padre, era para usted, don Francisco, no se dio cuenta que era para usted dedicado el tema. Ah, no me di cuenta. Jenny, tú me dijiste, le voy a dedicar esta canción. No me estabas diciendo atrás, le voy a cantar esta cancioncita a don Francisco a ver si acepta. No me di cuenta. Bueno, don Francisco quiere, que es otra cosa. Oye, Jenny, buenas tardes. Súper sana, nunca me enfermo ni de gripa, ni de anginas, ni de nada. No me duele nada, gracias. Entonces yo creo que aquí tenemos que meter en este grupo a un... Ahorita le vamos a quitar lo enfermo. Es verdad lo que dije, que te pasaba esto. Que has olvidado ese momento emocionante. Cuando yo tenía algo que me ha perdurado, antes me pasaba mucho, ahora ya no tanto. Cuando me da pena algo, o sí, me apeno, me da como un poco de timidez, me pongo roja y se me va la sangre a la cara y me siento que estoy rojísima. Eso me da mucha pena. ¿Qué pasa, doctor, cuando le da pena y se le pone rojo uno? Es la misma hormona del estrés. ¿La misma? Sí, esa hormona del estrés es increíble. Esa hormona del estrés está presente en todos nuestros días, desde que abrimos los ojos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y tiene mucho que ver. Entonces cuando, por ejemplo, esa hormona llega a los vasitos del rostro, los vasos se dilatan, corre más sangre y eso es algo inevitable. Por eso se dice, ah, está mintiendo, se le puso la cara roja, mentiroso. O tiene una emoción. ¿No le pasa a todo? ¿Le pasa a alguno? Algunos. Algunos lo saben disimular muy bien, no les pasa, pero hay otros que inmediatamente... ¡Preguntas calientes! La gente cree que uno es la que inventa esas cosas. Y es la prensa en la mayoría de las ocasiones que, pues, inventan o le agregan cosas a lo que uno dice. No es que todo lo invente, pero luego le agregan. Aunque sí hay ciertas cosas que uno, para proteger su intimidad, se inventa. ¿Es verdad que tuviste una agencia de detectives para vigilar marido y esposa infieles? Bueno, era una agencia de investigaciones para todo tipo de investigaciones, o sea, niños robados, buscar al marido de Jenny, por ejemplo. Pero la mayoría de los casos que se daban en la agencia eran para investigar a la esposa, a la pareja, al marido, si le eran infiel. O sea, no era una agencia que nada más se dedicara a eso, pero a final de cuentas era la mayoría de los casos que se daban de eso, de infidelidades. Bueno, nos vamos a separar un instante. Bueno, el hecho es que este corazón, ¿sabe qué? Bombea, ¿sabe cuánto bombea por minuto? Le vamos a dar un gran aplauso. Amigos, vosotros. Gracias. Le desma el Coyote, muchas gracias. Gracias, gracias. Al doctor Elmer Huerta. Gracias. Muy gentil por traernos todos sus conocimientos. Gracias. Les queremos entregar un modesto recuerdo de nuestro programa, pero los quiero dejar con un homenaje. Con el título como la flor y este homenaje a Selena, que trae nuestra invitada, Lorena Herrera. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder. Pero, ay, 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 cómo me duele. Ay, ay, cómo me duele. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. De marichito, me marcho hoy, yo sé perder. Pero, ay, ay, cómo me duele. Ay, ay, cómo me duele. Ay, ay, cómo me duele. Ay, 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 ay. ¡Gracias!